El entrenador de México Juan Carlos Osorio no aceptó que Brasil fue mejor que el tri. Foto, E-F-R-O-B-R-T-G-H-E-M-N-T-N-O-V-O-S-I-B-I-R-S-K, Rusia, Juan Carlos Osorio expresó su molestia por la actitud que mostraron algunos jugadores brasileños durante el duelo de octavos de final entre México y Brasil, en Rusia 2018. Sin decir nombres, el técnico colombiano criticó la manera de perder el tiempo de los rivales y dijo que el fútbol es un juego de hombres. Cada situación de juego se demoraba, hubo una que se demoró cuatro minutos y eso no es un buen ejemplo para el fútbol. Este es un juego de virilidad, un juego de hombres y no con tanta payasada, explicó el colombiano en conferencia de prensa. El estratega del tri también se quejó de la actuación del colegiado que llevó el duelo ante Brasil, el italiano y al Luka Roque. Creo que el árbitro favoreció totalmente a Brasil, mencionó al micrófono de FIFA TV en el mismo terreno de juego, ya que entendió que los delanteros rivales siempre fueron a por el contacto en busca de las faltas, y que el árbitro lo consintió. Además, el sudamericano valoró que su equipo tuvo más posesión de balón ante un rival tan potente como Brasil y que la sentencia llegó a poco del final. Dice la estadística de la FIFA que tuvimos un 53% de posesión por 47% de Brasil, eso me indica a mí que tuvimos gran parte del control del juego, pero desafortunadamente es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Creo que la pérdida de la vehemencia con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver mucho con el arbitraje, creo que en repetidas ocasiones fue muy sesgado y los jugadores se fueron cansando de eso, mencionó. Osorio admitió que a México le faltó la contundencia que mostró el rival. México dio buena cuenta, jugó mano a mano, le llegó, pero no tuvimos la eficacia que ellos y tienen, señaló Osorio, quien apuntó que tuvieron un buen comienzo de partido pero que no consiguieron posiciones de gol. Y cuando uno tiene enfrente a un equipo como este, está expuesto a que en cualquier momento encuentren la manera de llegar, dijo. Respecto a su continuidad en el cargo, no quiso enfatizar en el tema y prometió que pensará las cosas. Lo más importante es tomar las cosas con calma, hacer un análisis meticuloso, en detalle, señaló, Mundial Rusia 2018, Brasil 2 a 0 México. El IE es eliminado 2 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 El trofeo mundialista que Guillermo Ochoa le puede dar a México 2 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Neymar sobre México, ellos hablaron demasiado y hoy sean 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Tras la derrota Osorio culpa al arbitraje y a los 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años En adelante 28 de junio de 2018 Olayun se le va a la yugulara Neymar Que se dedique a otra cosa 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar El orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Brasil elimina a México del Mundial Gracias a la magia de Neymar 2 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Video Hugo Sánchez Llama colombianos a varios aficionados mexicanos 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo Usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 ¿Cómo el Mundial podría disparar la natalidad en Rusia? 2 de julio de 2018 ¿Cómo el Mundial podría disparar la natalidad en Rusia?